¿Qué tal? Mi nombre es Diego de la Garza y soy gerente de proyectos en SourceOne. SourceOne es una empresa de consultoría enfocada a lo que es el strategic sourcing o el aprovisionamiento estratégico. El aprovisionamiento estratégico es una práctica que ha generado muchísima importancia en Estados Unidos, en Latinoamérica y primordialmente en México en los últimos años. Sin embargo, no se ha llevado de manera clara y contundente y el proceso no ha sido tan claro como debería serlo para alcanzar los objetivos y los resultados esperados. Para entender las prácticas de negocio en relación a lo que es el aprovisionamiento estratégico, es importante conocer cuál es el proceso y cuáles son las metas que se quieren lograr. Primordialmente, el aprovisionamiento estratégico busca generar un conjunto de prácticas que te ayuden a seleccionar mejor un proveedor, maximizar tus rendimientos, reducir tus costos, consolidar tus proveedores y sobre todo, de la forma más general, la optimización de lo que es tu cadena de suministro. El proceso que sigue al aprovisionamiento estratégico es muy claro y es muy definido y normalmente no sufre variaciones independientemente de la categoría en la que esté. Sin embargo, hay veces que se tienen que adaptar ciertos componentes del proceso para poderlo llevar a cabo. El primer paso en lo que es el aprovisionamiento estratégico es el entendimiento de la situación actual. Y el punto de partida es entender qué es lo que los proveedores actuales o los proveedores titulares están ofreciendo en términos de productos y servicios al cliente. Si existe una relación formal, es decir, hay un contrato o no hay un contrato, si se llevan a cabo órdenes de compra o existe algún otro tipo de beneficio en lo que son los precios, en lo que son los servicios, y al mismo tiempo, obviamente, entender cuáles son nuestros productos y cuáles son nuestros servicios. Normalmente, este proceso se lleva a cabo a través de entrevistas, a través del análisis de lo que es el general ledger, o a través de lo que es simplemente entender con los stakeholders o con la empresa participante cuál es la relación que mantiene con sus proveedores de manera formal o informal. El segundo paso del proceso de aprovisionamiento estratégico es la documentación de lo que fue el entendimiento de la situación actual. Y esto se hace a través de la creación de un reporte de origen que va a incluir lo que es los precios, las relaciones de los proveedores, los términos de pago y en relación a lo que es la contratación o la antigüedad de estos proveedores, cuáles han sido los puntos clave de la relación que existe con ellos y cuáles son las oportunidades que pueden existir de acuerdo a otros productos o otros servicios que ellos ofrecen. Una vez que el reporte inicial se tiene confirmado, que se ha discutido con el cliente, es importante entonces realizar lo que es la investigación de mercado, que es básicamente la identificación de proveedores que puedan dar los mismos servicios, beneficios o productos que los proveedores titulares actualmente proveen al cliente y determinar su grado de competitividad en relación a lo que está buscando y cuáles son los objetivos de nuestro cliente. Una vez que la investigación de mercado se ha llevado a cabo, que se han identificado proveedores alternos, es importante realizar lo que es la requisición o la parte más importante del provisionamiento estratégico. Y es básicamente generar un documento que nos ayude a evaluar a los proveedores que se han identificado de una manera formal. Para esto se llevan a cabo lo que son RFIs o RFQs, que son pedida de información o pedida de una cotización. Y estos son documentos formales que se enviarán a los proveedores identificados de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a los objetivos. Es importante conocer los componentes de lo que es la petición de oferta. Existen tres componentes que son primordiales en el contenido de esta. Primero es entender cuáles son los lineamientos principales que el proveedor debe seguir para responderla. Segundo son los términos y condiciones, es decir, de qué manera se tiene que mandar la propuesta o se tiene que mandar el contenido de la misma. Y finalmente lo que es el cuestionario y la petición de oferta en sí, que es donde se incluye el contenido, donde se incluyen las preguntas que se van a avalar y lo que se va a comparar entre proveedor y proveedor una vez que las respuestas hayan sido recibidas. La ejecución de la petición se lleva de acuerdo a un periodo de tiempo que se tiene que definir y al que todos los proveedores se tienen que ajustar. Una vez que los proveedores mandan sus respuestas, las dos respuestas son sometidas a un proceso de evaluación estrictamente definido. El análisis de la petición de oferta se va a llevar a cabo en dos aspectos. El primer componente es un análisis comparativo de los precios que se ofrecen y el segundo va a ser un análisis cualitativo de las capacidades de cada proveedor. Una vez que se identifica qué proveedores están siendo más competitivos dentro de su mercado, se identifican cuáles son los finalistas y a las personas o a los competidores que se quieren invitar a las negociaciones. La negociación es básicamente el tomar aquellos componentes más competitivos de cada uno de los proveedores y negociar los precios, los servicios y los valores agregados que cada uno de ellos ofrece. Una vez que se lleva a cabo la negociación y se determina cuál es el proveedor más competitivo y más capacitado para nuestro cliente, se lleva a cabo lo que es el proceso de implementación. El proceso de implementación es básicamente determinar cuáles van a ser los pasos para que este proveedor nuevo lleve a cabo la provisión de sus servicios o sus productos. Y pues eso es básicamente lo que tenemos por hoy, es únicamente una visión muy clara y muy general de lo que es el aprovisionamiento estratégico. La próxima vez discutiremos lo que son las prácticas de Nearsuring, que es básicamente la oportunidad que le damos a proveedores mexicanos el ganar visibilidad con compañías estadounidenses y a corporaciones norteamericanas el poder generar mayores y mejores oportunidades de negocio en México y Latinoamérica. Gracias por ver el video.